bienvenidos a lo simple no vale blanca qué tal estás qué tal alberto cómo estás ya sabes que un placer estar aquí en tu canal como cada semana bueno vamos a adentrarnos primero en el partido de champions de hoy que ha pasado el madrid con una victoria 3-1 contra el sporting de portugal el doblete de toleti gol de alba redondo no podía ser mejor se estaba haciendo rogar el gol de alba redondo la verdad o sea que la verdad que contentas no o sea yo estoy súper contenta porque desde que vengo a este canal es que sólo celebramos victorias es que es un y sobre todo con buen juego yo la verdad que estoy súper contenta en general por lo que llevo de temporada ya te digo desde el primer momento estuve súper ilusionada en todo momento lo que le pedimos a toril fue mejorar todos los datos de todos los registros de temporada pasada y se está viendo al final es un sporting que es cierto que no tienen el caché que tiene un match este sitio y que tiene un church y que tiene un barça y demás pero no deja de ser un equipo muy fuerte que el año pasado bueno que era líder actual de la liga portuguesa si no me equivoco también el año pasado creo que ganó la liga o por lo menos creo que obtuvo un trofeo era un equipo serio y creo que el madrid ha pasado con creces es cierto que bueno que allí es cierto el partido de ida se le complicó se aprovechó un poco del error de la portería rival pero pero no deja de ser una victoria de peso en casa seguimos marcando un paso firme cero derrotas en lo que va de temporada creo que es algo importantísimo lo comentábamos también en programas anteriores lo importante que es para la confianza de las jugadoras tener buenos resultados en el principio de temporada encajando muy pocos goles que bueno es cierto que sí que creo que hay que comentar la fragilidad defensiva que aún estamos teniendo balón parado se vio el otro día en el gol que le anulan al athletic que ya comentaremos un poco más adelante pero bueno que al final creo que estamos teniendo mucha efectividad arriba están todas enchufadas además me está gustando mucho que toril dentro de lo que cabe está moviendo las piezas no se está quedando con un once fijo y eso yo creo que también me está gustando porque está ayudando a tener a todas enchufadas del partido de hoy sí que es cierto que al final hemos empezado sufriendo quizás un poco lo sabíamos porque veníamos con el resultado a favor y en general da igual el madrid en qué categoría que no sabe jugar con ventaja esto es algo que siempre diré y siempre defenderé pero pero bueno creo que le hemos sabido dar la vuelta a tiempo nos clasificamos a champions de una forma muy muy positiva y es que una cosa tan importante es que no creo que tanto yo como ningún madridista ve venir de momento un batacazo todo está siendo como demasiado bonito a ver yo creo que lo más destacable en cuanto a datos primero que ha encajado gol que llevó tres partidos sin encajar también que se sufre el primer gol en el real madrid y se repone de ese gol que yo creo que es importante y más teniendo en cuenta una eliminatoria de estas características que las jugadoras hayan sabido leer el partido y remontar después de ese momento yo creo que es los dos datos importantes que tiene que tener en cuenta que te marquen un gol no pasa nada pero pero yo creo que el estado anímico de de un real más que como ya sabemos no lleva tantos años en élite sobreponerse a un resultado adverso en que te marcan los primeros minutos yo creo que es importante sí sí totalmente y y que bueno así que quería comentar que aunque he dicho que toril está moviendo las piezas pero sí que es cierto que creo que en defensa parece que se está viendo por quien se está decantando maría méndez y lacrar lo hemos también dicho mucho durante a lo largo de temporada que maría méndez parecía que iba a ser la favorita lacrar como es más polivalente que puede jugar tanto en el lateral derecho como en el como como en central había que ver un poco cuál iba a ser su hueco pero bueno y al final también yo creo que se está apoyando mucho en brun que está teniendo un inicio de temporada brutal pero por ejemplo para mi sorpresa me estoy encontrando con mucha suplencia de alba redondo mucha suplencia de eva navarro que al final eran dos nombres de mucho peso en el mercado de fichajes de este año que estábamos todos ilusionadísimos yo sobre todo con eva navarro pero bueno que también las adaptaciones del equipo llevan tiempo y que la temporada es muy muy larga nos acabamos de clasificar quedan muchos partidos para verlas pero bueno que yo creo que que alba vaya cogiendo confianza vaya metiendo goles porque en los últimos partidos además ha estado especialmente fallona entonces yo creo que ella coja confianza y empieza a entrar de verdad en los planes de toril es es muy muy importante sí también lo que me contaba marta griñan que nos que se ve un poco lo de algo que está claro que las delanteras viven de eso pero sí que es cierto que en cuanto a juego también alba redondo está aportando bastante es lo que me decía ella también sí al final es que las estadísticas son muy traicioneras y sobre todo para los delanteros hay delanteros que no necesitan meter una cantidad de goles y llevarse un saco a casa para realmente aportar al equipo es lo que le pasó durante muchísimo tiempo a benzema creo que todos los que le hemos defendido lo sabemos al final los años buenos de benzema para mucha gente son los últimos porque metía 30 goles por temporada pero benzema ha sido un jugador como él decía que es un jugador para los que saben de fútbol entonces los delanteros muchas veces les ocurre eso que son jugadores que que se dejan llevar muchas veces los periodistas y los aficionados por sus números sus goles y demás pero un delantero es mucho más es como 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 recibe y como se descarga como arrastra centrales como combina rápido como abre huecos y entonces yo creo que en ese sentido alba redondo es una jugadora perfecta para el madrid y que simplemente tiene que encontrar un poco el hueco quizás el cómo adaptarse un poco más al esquema de toril que evidentemente jugadoras como atenea y brun que llevan más tiempo se lo conocen sí y pero que sí también está claro que viven del gol y si no marcan pues al final es su posición al final viven de eso pueden aportar muchas cosas que es cierto pero si al final si no metes también pues es más complejo claro pero es lo mismo que pasa con misa al final el trabajo de misa es no encajar a gol y al final misa durante temporadas ha estado haciendo cinco o seis paradas por partido pero metía le metían uno o dos goles y parecía que ya era infumable entonces bueno que se le va a hacer bueno ya hemos hablado de champions es lo importante que haya pasado el madrid importantísimo lo que han conseguido las jugadoras yo creo que era parte del objetivo de la temporada este el primero eso es el primero como lo veníamos comentando realmente ya no es tanto la clasificación sino mejorar lo de la temporada pasada eso es lo que para nosotros nos parecía fundamental básicamente porque peor que la temporada pasada entre nosotros no se podía hacer pero bueno ya no son solo las victorias son victorias sólidas jugando bien marcando goles es cierto que por ejemplo el otro día el partido del atletic se complicó más es normal es un partido de mucho nivel lo comentábamos también los anteriores días que es cierto que nos habíamos enfrentado al español al betis que con todo el respeto son buenos equipos pero las pruebas de verdad nos iban a venir ahora con el sporting y con el atletic y la buena noticia es que aunque han sido pruebas duras que nos han costado ahí nos costó un montón hoy nos ha costado porque hemos tenido que remontar el otro día cuando el atletic nos costó muchísimo también pero estamos sacando los partidos que eso es algo que en otras temporadas no había pasado y es que son todo buenas noticias la verdad es que poco que reprochar ya lo que te he comentado quizás seguimos tendiendo que mejorar el balón parado que parecía que con que ganando metros con con gente como la cara y tal se iba a conseguir pero bueno que queda mucha temporada para mejorarlo la cara es una jugadora que acaba de llegar se tiene que adaptar a una nueva pareja de centrales como es con maría méndez las cosas están saliendo bien y yo creo que es momento de fijarse en todo lo que está saliendo bien en vez de señalar el romalo que habrá mucho tiempo seguro para que llegue sí bueno por comentar un poco del partido de atletic a mí me ha sorprendido mucho el juego que hicieron la primera parte y luego cómo cambiaron en la segunda parte porque al final creo que estaban ensamblando bien sacando el balón jugado y al final en la segunda parte pues se vinieron fueron un poquito abajo y el atletico la próxima también por por mérito del alet sí al final es que claro el atletico en david aznar es un equipo que está muy bien construidos que al final tiene grandísimas jugadoras no se le puede reprochar nada y es un equipo que además cuando está viniendo al día estefano está plantando cara yo de hecho fui a verlo en directo no sé si fue el año anterior o el anterior y también fue un partido que se resolvió como en el 80 metimos dos goles uno en el 82 y otro en el 90 que además metió curiosamente naikari es un equipo que siempre cuesta es un equipo que siempre está muy bien trabajado que saca muy buenas jugadoras entonces lo que te digo al final son equipos que nos vienen a jugar de verdad son equipos que además te van a buscar las cosquillas en equipos muy bien trabajados equipos que estudian muy bien al rival saben dónde vienen que hacer daño entonces supo aprovecharlo pero pero al final bueno lo bueno es que estamos sabiendo reponernos como tú has dicho tanto cuando nos empieza perdiendo como cuando se nos atascan y yo creo que esa va a ser la gran fortaleza del Madrid esta temporada y bueno como ya hablaremos más días haremos el postpartido ya de liga ¿no? eso es ya va tocando claro que sí bueno pues Blanca muchas gracias como siempre y esperemos que continúen las victorias gracias a ti y esperemos que la próxima vez que vaya a tu canal como siempre sea para celebrar otra victoria eso es por lo dicho muchas gracias y un abrazo gracias a ti y a la Madrid gracias a ti y a la Madrid